Será en el mes de octubre cuando entre en funciones el metrobús en la ciudad de Oaxaca con 38 unidades, así lo indicó Carlos Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y Transporte. Detalló que la tarifa de este servicio será de 7 pesos como en el transporte público actual, sin embargo será la administración entrante la que establezca los criterios acerca del incremento en el costo de este servicio. Moreno Alcántara estableció que la ruta troncal será de Viguera a Jojocotlán, pero que esta tiene que ver con un corredor abierto, es decir, la implementación de distintas rutas que han pasado por ahí y que tendrán que armonizarse. Hay temas ahí que tuvieron que ver con la maquinaria, alguna instrucción, tuvieron que hacer ajustes, pero entiendo que estaremos en condiciones de operarlo como se tiene pensado alrededor de octubre de este año. Eso es un tema de la Secretaría de Administración, él tiene el calendario de obras y lo que te puedo informar es lo que nos dicen que van a estar a tiempo. Nosotros estamos en el proceso de la elaboración del plan de negocios, no es la creación de nuevas empresas, no es la creación de una paraestatal, es un modelo de trabajo, es un sistema íntegro de transporte, es decir, es una serie de normas jurídicas y de operación en la cual las diferentes empresas que prestan el servicio se incorporan a un modelo de control operacional y sistema de recaudo que te permitan adecuar rutas, frecuencias de paso y otras cuestiones que mejoran el servicio, pero que de ninguna manera significan la creación de una nueva empresa, de una paraestatal o mucho menos una intromisión del gobierno en la creación de nuevas concesiones. Respecto a cómo va a operar este sistema de transporte, dijo que la Secretaría de Vialidad y Transporte están trabajando en un plan de negocios y en el proceso de concertación con las empresas, a fin de crear un sistema integral de transporte que incluya normas jurídicas y de operación. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.